Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV, canal en el que encontrarás las principales noticias y la información de actualidad del Club Atlético Nacional. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Un verdadero revolcón tendría Atlético Nacional para visitar al Atlético Bucaramanga por la novena fecha de la Liga Bet Play de Mayor. Atlético Nacional se prepara para visitar este domingo 27 de febrero al Atlético Bucaramanga en el Estadio Alfonso López, en el partido por la fecha 9 de la Liga Bet Play de Mayor. El equipo verdolaga le dará descanso a sus principales figuras. Para el encuentro contra el conjunto Leopardo, el director técnico verdolaga Alejandro Restrepo utilizará una nómina mixta teniendo en cuenta el compromiso de vuelta contra Olimpia de Paraguay por la segunda fase de la Copa con Mevo Libertadores, partido que se llevará a cabo el próximo jueves. Nacional no contará con Felipe Aguilar, Gerson Candelo, Sebastián Gómez, Dorlan Pavón y Jefferson Duque, quienes tendrán jornada de descanso. El profesor Restrepo tendrá a su disposición a gran cantidad de juveniles y a los porteros Aldair Quintana y Kevin Mier, además a los futbolistas Danovis Vanguero, Jason Guzmán y Andrés Andrade, quienes serán los jugadores con mayor recorrido para este compromiso. Recordemos que el conjunto verdolaga es tercero en el campeonato con 17 puntos, tras 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. Un triunfo sobre Bucaramanga le permitiría a Atlético Nacional asumir el liderato del campeonato, teniendo en cuenta la derrota de Tolima ante el Junior de Barranquilla. En otras noticias verdolagas, el equipo femenino buscará su primera victoria este domingo ante Cortuloa, en el reencuentro con la afición, partido que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot. Para este compromiso, el conjunto paisa podrá contar con la volante Lorena Bedoya, quien se unió al equipo el viernes tras jugar los amistosos con la selección Colombia. Junto a ella, regresó Lady Andrade, pero aún tiene pendiente dos fechas de sanción, así que su reaparición se dará ante el deporte de Tolima. Entre tanto, la extrema panameña Anubis Angulo, el nuevo refuerzo de Atlético Nacional, no alcanzó a resolver unos temas de documentación ante Imayor, y el cuerpo técnico no pudo tenerla en cuenta para el compromiso ante el equipo Corazón del Valle. Las verdolagas aparecen en el puesto 13 sin puntos, mientras que Cortuloa está en la casilla número 14. Y bien amigos, hasta aquí las noticias verdolagas, nos vemos en un próximo video, y recuerda, soy del verde, soy feliz.